siembra tv siembra tv cosechando televisión de calidad el siguiente programa es clasificación a apto para todo público los conceptos emitidos por el siguiente programa es responsabilidad de sus productores siembra tv no se hace responsable de los mismos saludos mis amigos de su programa y el canal siembra tv estamos en la entrevista capicúa hoy tenemos un político empresario nativo y criado en el distrito municipal de las lagunas se trata del empresario jose castillo quien es por dos ocasiones regidor actualmente regidor en el distrito municipal de las lagunas hoy vamos a conversar sobre política sobre el proyecto que tiene abel martínez así como también sobre el el posesionamiento político electoral que alcanza el actual director de la junta distrital de las lagunas un bel hermosen es decir que tenemos una figura un político un empresario en esta interesante entrevista capicúa no en esta entrevista capicúa nos hacen compañía el locutor el trabajador activo de siembra tv el locutor danis rojas así como también luren zarcedo en cámara jengri mercado bienvenido jose castillo a esta interesante entrevista capicúa de el canal siembra tv muchas gracias a ustedes rafael por hacerme la visita aquí estaremos que a la orden siempre y su acompañante aquí un placer jose tú te ha destacado en el en la empresa eres un exitoso empresario de esta región no solamente del distrito municipal de las lagunas sino también de toda la región y el país pero también hace la parte político ha sido un político exitoso hasta el momento porque ha logrado de elegirte como regidor representando a la junta distrital de las lagunas cuál ha sido el o sea esto depende mucho del trabajo sistemático y él y como era un empresario emprendedor ha logrado calar hacia donde tú está en el momento así es martínez en el 2000 salimos los estudios del liceo decidimos no ir a la universidad no pusimos a trabajar mi padre tenía un autobús y decidimos emprender y seguir comprando ruta santiago san francisco salcedo santiago moca la laguna tenemos rutas en diferentes lugares tenemos ocho autobuses que tratamos de dar un servicio cómodo a la gente suficiente también transportamos niños a escolar sí y hemos estado luchando fajado tenemos empresa de banca también mi papá tenía una banquita yo cogí frente y logramos tener 13 bancas que gracias a dios nos ha ido más o menos bien se ha convertido en un consorcio consorcio de bancas sí 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 tenía una gipetica que se la prestaba primo amigo y luego me costó comprar más porque cada amigo me prestaban hasta que decidí alquilar puse una pequeña rincada sí tenemos siete vehículos de alquilar no está totalmente legalizada pero éste no alcanzan porque con la familia a los amigos los primos esas siete vehículos para en la calle aquí no hay ninguno más en la fiesta patronal de san ramón que tengo tanto a mitad de aquí tanto de alquilada las lagunas te conoce como político también como empresario pero queremos conocer parte de la familia cuántos hijos tiene la esposa y todo este sí tengo tres niños una hembra y dos varones dos con mi esposa y el primero estuvo lo estuve en la capital feliz felizmente aquí casado con angiolina rosario y tres niños estudian uno estudia medicina capital ya término de medicina los dos están aquí en el colegio renacén juan lópez y contento vivo aquí con mis padres mis padres viven abajo y yo arriba tengo otra construcción más arriba pero ellos no decidieron que me quedara con ellos aquí y aquí vivo feliz con mi padre de los varones somos dos varones hay cuatro hembras primero que yo dime qué te motivó y ingresar a la política la ayuda social el poder resolver problemas la comunidad y un favor que me hizo un amigo vecino mío fausto pérez que fue que me roban una yipetica una vez me recomendar un joven yo dije pues está bien y me la roban y vivía y la pude conseguir vio una carta de un diputado la conseguí en puerto plata y en eso digo yo bueno déjame hacerle par de reuniones a este político que aspiraba cíntico entonces con la lista de otra reunión aquí en mi casa que le ponía su brinde su cotejo y su carisma y mi carisma yo lo dedicaba a ellos entonces pues tú haces regidor del equipo yo bueno yo no soy político pero si ustedes quieren inscríbanme rafael me inscribí bien y gracias a dios desde la primera vez que me inscribí saqué más votos que tenía compañeros valiosos y saqué más votos que todos los candidatos juntos era el regidor más votado en las dos oportunidades en las dos oportunidades en la interna fui más votado más votado completamente saqué más votos que todos los regidores juntos en esas dos ocasiones en la interna del pld humber germosén está bien posesionado en las encuestas tú tienes figura de ser candidato a la alcaldía o a dirigir la junta distrital sin embargo tú le estás dando el paso a un ver germosén porque repunta en las encuestas pero si se hace si tú te lanza también podría alcanzar dirigir la junta distrital si así es rafael martínez la puntuación de que me ponen también que podría aspirar candidato a síndico pero no nos vamos a darle el paso a un ver que está en esa posición y el partido va a ratificar los síndicos de cada distrito más en cuenta pero que estén bien posicionado lo van a dejar entonces decidimos apoyar al ingeniero humber germosén que repite cuatro años más si lo quiere tú tienes competencia como candidato a regidores si tengo cinco valiosos compañeros que se inscribieron en la interna ahora son mis competencias porque está inscrito en el pld pero estamos seguros que con dios delante vamos a salir airoso en esta interna que viene ahora en octubre jose castillo es dirigente del partido de la liberación dominicana es motivado por fausto pérez a ingresar a la fila de esa organización política ha sido dos veces regidor de la junta distrital de las lagunas vamos a continuar con el desarrollo de esta interesante entrevista con este próspero empresario del distrito municipal de las lagunas y dirigente del partido de la liberación dominicana el agua el agua es un recurso agotable por ende es un compromiso de todos el tener la conciencia de racionalizarla por ser imprescindible para la vida del ser humano apelamos a tu conciencia para reducir el consumo del líquido no esperes más es hora de actuar corazón somos salud vida y agua por más de 20 años hemos podido satisfacer las necesidades de nuestros clientes con productos y servicios agrícolas altamente eficaces nuestra mayor inspiración es aumentar los objetivos de crecimiento de nuestros consumidores en cuanto mayor producción o calidad conociendo sus necesidades y así brindarles los servicios educación y concientización para producir más y mejor y ser en todo momento su primera opción horizonte agrícola orientando y educando al productor dominicano no sé recientemente hubo una alianza estratégica para desplazar del poder al prm entre la fuerza del pueblo el prd y el pld qué te pareció esa unión estratégica de esos tres partidos dominicanos hacia danes en lo hace poco tiempo que se reunieron los altos dirigentes pld prd y fuerza del pueblo y en la unión está la fuerza claro estamos luchando para que quede en segundo lugar prácticamente lleve la victoria con la con el apoyo de los otros partidos que queden en tercero y cuarto lugar esa es la forma que creemos de de llegar al palacio y poder ya este gobierno los grandes líderes allá tanto leonés como danilo medina la danilo medina tiene que ponerse de acuerdo y yo estoy contento de recibir esa noticia de esa alianza o sea cómo evalúa tú la gestión del presidente luis abinader tú piensas que está cumpliendo con las necesidades que el pueblo exige oye dani no te puedo negar que en cuestión de turismo el país ha seguido creciendo tenemos un buen ministro de turismo que yo lo admiro y en turismo ha seguido creciendo pero en cuestión de los precios los altos costos de la vida no el gobierno se le ha ido la mano la delincuencia no ha podido acabar con ella siguen los funcionarios que también actúan mal en educación no ha hecho nada el pasado gobierno y su escuela en distrito de la laguna y este año este gobierno no ha hecho ninguna por aquí ni ha ayudado a los estudiantes como debiera de ser en la laguna tenemos un ejemplo se cayó una pared ahí tiene ya un año y pico dos años una simple pared de un liceo y no lo han podido construir entonces en obra pública aquí en la laguna estamos esperando que el gobierno venga porque tenemos 24 kilómetros pre aprobado eran 48 el presidente danilo vía gonzalo nos mandó 24 hace cuatro años y estamos esperando 24 más no han dado respuesta entonces yo por eso estoy trabajando para que el 24 cambiemos el rumbo bueno continuamos con esta entrevista capicúa a través de siembra tv con el regidor jose castillo empresario próspero de esta comunidad de las lagunas jose que se está haciendo para que abel martínez llegue a la presidencia de la república que están haciendo ustedes los dirigentes del partido si como tú dices aquí en el distrito municipal alguna vez que el pld está más fuerte lo contrario saben villatrina las lagunas es pld totalmente aquí estamos estamos trabajando fuerte para que haber martínez saque un 60 por ciento de la puntuación estamos trabajando sabemos que el pld no está encima no está en primer lugar pero estamos trabajando para lograr el segundo y con la unión en la segunda vuelta lograron tener el triunfo la victoria y llegar al palacio la entrevista capicúa le interesa saber qué ha hecho el regidor jose castillo en dos periodos consecutivos como representando en la sala capitular de el ayuntamiento del distrito municipal de las lagunas que usted ha hecho en favor de la comunidad mantenemos trabajado junto a los síndicos representando fiscalizando en el distrito municipal de las lagunas en ese ayuntamiento y ayudando a todo el que va a pedirnos la mano amiga martínez cada mes en el año se lo destinamos a la iglesia católica es un ejemplo ahora entregamos un salario a la iglesia católica aparte del naguagua que le asignamos para transportar los feligreses que que viajan de diferentes comunidades en las fiestas patronales dedicamos a esos nueve días ofreciéndole transporte no sólo como católicos pero también la iglesia cristiana franklin fernando un empresario própero de aquí la comunidad reúne 300 niños todos los años y le ponemos también ese servicio de transporte destinando más de un salario también para esa actividad también los deportistas martínez nosotros tenemos ahora está mismo este mismo mes compramos el equivalente de un sueldo en bola de basquetebol de bolivor casualmente todavía me queda ahí si tú sabes de algún equipo que necesita una bola de bolivor basquetebol puedes solicitarme y ahí la tiene seguimos con la bicicleta tenemos un grupo los favoritos dedicamos un sueldo también para eso ese grupo de bicicleta que todos los años le damos gorra le hacemos eventos le hacemos juntos escenas y son alrededor de 50 jóvenes que lo tengo ahí practicando deportes para alejarlo de los vicios que mantengan la mente organizado también tenemos un grupo de motocross que hacen un evento san ramón para el monte destinamos otros salarios a esos tipos de de actividad deportiva pero eso no queda ahí rafael la junta de vecinos la escuela también recibimos carta que distribuimos un salario para toda esa carta que no hacen llegar hay otro salario para promoción que también para promocionarnos para las redes sociales también destinamos salario y lo distribuimos los 12 salarios también para los compañeros que han trabajado con conmigo en las actividades cuando se le presenta un problema un velorio un accidente o algo nosotros vamos con la mano amiga de un salario repartirlo en el año a cómo podemos ayudarlo a ellos usted prácticamente tiene un gremio como regidor para ayudar a la persona más empobrecida del distrito municipal de las lagunas así es rafael martínez no estoy ahí como regidor porque reciba mayores beneficios no estoy ahí para ese salario repartirlo a la gente que me pueden solicitar una ayuda y los compañeros que están conmigo jose castillo es también promotor deportivo porque yo soy testigo y varias actividades que ha realizado en ese en este distrito municipal donde cientos de jóvenes deportistas en lo motocross en el ciclismo en otras actividades jose ha estado presente como empresario y también como regidor y queremos ya en la parte final de esta entrevista de siembra tv que usted le envíe un mensaje a toda la población dominicana bueno rafael a mi preocupación mayor es los accidentes de tránsito que están ocurriendo esta juventud que anda de favorida a velocidad un mensaje que bajen la velocidad que piensen en su familia que conduzcan con prudencia y a los políticos también que se desprendan sean más desprendidos que ayuden al más necesitado y para este 14 de octubre voy de nuevo a aspirar cuatro años más como regidor y yo espero el favor del partido de liberación dominicana para luego en febrero volver a ser regidor cuatro años más para seguir ayudando lo que ya mencionamos martínez bueno pues ha sido la entrevista capicúa de este canal siembra tv nosotros le agradecido muy agradecidos de todos ustedes por sintonizar este canal siembra tv nosotros continuamos con el desarrollo de la programación de siembra tv siembra tv cosechando televisión de calidad el siguiente programa es clasificación a